En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre que nos has dado el testimonio ardiente del joven Beato Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana, para que los demás también te amaran sobre todas las cosas, haz que puedas formar parte de los santos de tu Iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad, a imagen del joven Carlo, que creciendo en estas virtudes, ahora vive a ti. Concédeme la gracia que tanto necesito. Confío en ti Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra Dulcísima Madre, y en la intercesión, de Beato Carlo Acutis. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Señor, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Noveno día Estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un solo minuto de ella en cosas que no le gustan a Dios. Ve a tocarlo Acutis. Concédeme la gracia de las gracias, es decir, la perseverancia final y una muerte santa que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. Santa Arcicio, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. Santo Francisco y Jacinta Marto, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Carlo de Apacible Semblante, ruega por nosotros. Carlo de Mirada Profética, ruega por nosotros. Carlo de Sonrisa Contagiosa, ruega por nosotros. Carlo de Corazón Puro, ruega por nosotros. Carlo de Paciencia Admirable, ruega por nosotros. Carlo de Vida Ejemplar, ruega por nosotros. Carlo Poseedor del Reino de los Cielos, ruega por nosotros. Ciberapóstol de la Santa Fe Católica, ruega por nosotros. Verdadero Adorador de Jesús de Jesús Eucaristía, ruega por nosotros. Humilde Ostensorio de Cristo, ruega por nosotros. Fotógrafo Eximio de la Suma Belleza, ruega por nosotros. Tierno Pétalo de María, la Rosa Celestial, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Gladiador del Rosario, ruega por nosotros. Sembrador de Sueños, ruega por nosotros. Experto Ingeniero de la Santidad, ruega por nosotros. Artista de la Sencillez, ruega por nosotros. Vencedor del Desánimo, ruega por nosotros. Espejo Resplandeciente de la Niñez, ruega por nosotros. Candor de la Adolescencia, ruega por nosotros. Valiente Líder de los Jóvenes, ruega por nosotros. Amigo Incondicional de los Deprimidos, ruega por nosotros. Feliz Promesa de las Nuevas Generaciones, ruega por nosotros. Haz Radiante de Auténtica Alegría, ruega por nosotros. Intrépido Evangelizador de Internet, ruega por nosotros. Pescador de Almas en las Redes Sociales, ruega por nosotros. Ejemplo de Amor Filial, ruega por nosotros. Ángel de Paciencia, ruega por nosotros. Cumbre de Inocencia, ruega por nosotros. Cúspide de Pureza, ruega por nosotros. Testigo Santo, del Abrazo entre Dos Siglos, ruega por nosotros. Primera Cosecha en el Campo del Tercer Milenio, ruega por nosotros. Dulce Víctima de Amor en Favor de la Iglesia y el Papa, ruega por nosotros. Cántico a la Fecundidad del Sufrimiento, ruega por nosotros. Don de Dios para los más necesitados, ruega por nosotros. Internauta del Reino de los Cielos, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis, para que lleguemos al cielo por medio de la autopista de la Eucaristía. Oh Dios, que en la vida del Beato Carlo has mostrado las insondables riquezas de la Eucaristía y lo has hecho ejemplo para los jóvenes y testigo de misericordia hacia los más pobres. Concédenos por su intercesión, vivir siempre unidos a ti y reconocerte en los hermanos que encontramos en nuestro camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.